¡Soy el maricón de Castilla y León! 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 ¡Unete, no nos vives! ¡Unete, no nos vives! ¡Unete! ¡Unete, no nos vives! ¡Con Carmen Calvo! ¡Con Carmen Calvo! ¡Unete no nos vves! ¡Unete, no nos vives! ¡Unete, no nos vives! ¡Unete, no nos vives! ¡Con Carmen Calvo! ¡A ese momento es la proyección! ¡A los reliefos no nos vives! ¡Unete, no nos vives! ¡Soy el maricón de Castilla y León! ¡El Nete, no nos vives! ¡Eso lo pone! ¡Eso lo pone! ¡Eso lo pone! ¡Eso lo pone!